Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiece la garabía, comenzó el canabar Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Más tu cerveza arriba, hasta que salga el sol Tienes por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por las velas Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailo, bailo, fuego sube Hasta que sube, la temperatura sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailo, bailo, bailo hasta que sube Música que hace que baile, ritmo canela que quema Música que hace que baile, ritmo canela que quema Tengo cadera hasta que salga el sol, a mi cerveza hasta arriba, hasta que salga el sol, a mi estrés por siete días, hasta que salga el sol. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube. Hasta que salga el sol, ya nos fuimos derrumbando, hasta que salga el sol, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. La temperatura sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. La temperatura sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo, a recordación va a estar presente Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Un cuerpo que guida, leíto a un baicador Mi nena, menea, una cintura prendía candela Mi nena, menea, no sé cansar Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, roll the bow, roll the bow Mi nena, menea, pata volar Mi nena, menea, vela de la favela Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar A recordación va a estar presente A recordación va a estar presente A recordación va a estar presente A un día no supo cuidar Danza, sol y mar, guardar y no olhar O amor vais querer encontrar La mando estaré A lembrar que este amor Por un día, un instante, por aire Son las manos, de noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme Cada sirena que quise, mientras tomando el sol Con fuerza, de vida, rico, santa y calor Mi nena, menea, la cintura prendía candela Mi nena, menea, se le pasó Mi nena, menea, como así Mi nena, menea, roll the bow, roll the bow Mi nena, menea, la luna, las estrellas Mi nena, menea, la luna, las estrellas Mi nena, menea, lo voy a poner a la luna Mi nena, menea, la luna, las estrellas A y en vez ¡Aguanta Brasilia! ¡Llores por él! ¡Llores por él!